La música para mí siempre ha sido como mi medio de sanación, como la forma en la que, como en un espacio muy privado para hablar de lo que no se habla normalmente, de lo que nos cuesta trabajo, de los miedos, de las heridas, de muchas cosas que no son fáciles de expresar, pero pues a la hora de volverle a una canción es como si fuera un exorcismo, ¿no? Carolina Rodríguez Ferrero, más conocida como Nina, es una modelo y cantante bogotana que desde muy pequeña buscó la manera de incursionar en el mundo musical o artístico. En sus inicios participó en el Reinado Nacional de Belleza y hace unos años demostró su talento vocal en un reconocido reality musical colombiano. Cuando me propusieron estar en el reinado, nunca estuve tan segura de ir, pero fue un momento, acabé de terminar mi carrera de diseño industrial y fue como un espacio como entre las vacaciones y uno está definiendo qué va a hacer con la vida, ¿no? Y todo ese cuestionamiento. Y dije, bueno, vamos a probar qué tal es estar expuesta al público, a los medios y como que de cierta forma ser como una escuela para lo que iba a ser la música. A partir de La Voz Colombia fue donde como que empecé a construir esos seguidores o esas chicas que me empezaron a seguir. Cuando conté un poco la historia de la presión, de estar en el modelaje, de estar muy enferma, de estar deprimida, como de contar ese lado un poquito oscuro que la gente de pronto no ve en las pantallas y a partir de La Voz y de la participación como que muchas niñas me empezaron a escribir por Facebook, oye, yo me siento así, he tenido estas enfermedades, como gracias por tu apoyo. Y ahí digamos que la música empezó a tener otro sentido para mí porque me di cuenta que podía llegarle el corazón a muchas chicas y a chicos también. La directora de mi club de fans se llama Andrea Berrío, es una chica que me escribió por Facebook cuando estaba apenas saliendo en La Voz y me decía que estaba en un momento muy triste de su vida siendo una niña muy chiquita realmente, ¿no? Entonces empezamos a tener muchas conversaciones, ella me escribía, no, estoy pasando por esto y yo como que me tomé la tarea de leer cada uno de sus mensajes, de acompañarla y después empezaron a unir a ella otra chica que se llama Camila Barreto que es la otra como directora del club de fans que no se conocían, una vivía en Bogotá y la otra en Medellín y ahora resulta que son las mejores amigas. En este momento Nina se encuentra promocionando su más reciente álbum Heroína, un conjunto de canciones encabezadas por su sencillo homónimo que busca resaltar el empoderamiento femenino en la vida cotidiana. Quería escribir una canción de empoderamiento femenino pero que no fuera como el cliché de chicas arriba y podemos todos solas, sino que hablar un poquito de cómo sería si en una noche te pudieras convertir en la heroína de tu propia historia. Y ahí surgió también un tema como una campaña de expectativa que empecé en las redes con el hashtag soy heroína, pedirle a las mujeres que me mandaran sus historias de por qué eran heroínas de su propia historia. Y la idea del video era como hacer esa metáfora que pasa si en una noche me convierto en una heroína, entonces metimos un tema tecnológico súper bonito que se llama mapping digital a tiempo real. Entonces todas las animaciones que ven en el video están sucediendo en ese momento alineadas con el beat, con golpes o con solos de guitarra. Y la idea era como esto, decirle a las chicas que la fuerza está por dentro y que tenemos que creernos el cuento y al final las letras son para esas chicas que se quieran sentir identificadas, que estén buscando como en esa búsqueda de saber quiénes son, de qué les gusta, qué no les gusta, del deber ser, de entrar en estereotipos o no, entrar en estereotipos y creo que eso es lo que vengo a exponer en este álbum, y por eso el nombre Heroína. ¡Gracias!